El sistema ABS es un sistema anti-bloqueo y es una asistencia al frenar, a veces de sus siglas en alemán, sistema anti-bloqueo. El sistema ABS funciona evitando que las llantas se bloqueen al momento de pisar bruscamente el freno, deja que la llanta pueda tener cortos periodos de giro sin perder la presión de frenado. Esto lo hace con sensores de velocidad en cada rueda, detectando qué rueda está girando a una velocidad diferente de la otra. Cuando ella detecta que una rueda su velocidad es cero, en ese momento es cuando deja que empiece a tener pequeños giros para que haya mayor maniobrabilidad. Pues el sistema que podemos decir que sustituyó era el sistema de frenos convencional, que era un sistema netamente hidráulico, donde la presión del pedal del freno se veía reflejada en la parte de fricción, sean las pastillas o sean las bandas de freno. Podemos decir que existen variantes, digamos que en el aplicado en las motocicletas pueden haber ABS de un canal o de dos canales, las de un canal solo frena la llanta de adelante y hay un ABS de dos canales que frena adelante y atrás. Aplicado en el sector automotriz, pues viene cada una de las cuatro ruedas. La importancia del sistema ABS es la maniobrabilidad del vehículo en el momento de tener una frenada brusca. De pronto la distancia de frenado puede que no sea mucho menor de un freno convencional, porque las llantas van a seguir girando por momentos paulatinos. Pero sí tiene una mayor maniobrabilidad en el momento de frenar y esquivar un objeto o un bloqueo. Sí, hay varias formas de saber que el sistema funciona. Uno, puede ser la parte del testigo luminoso que hay en el tablero. Normalmente son las siglas del ABS en un círculo que destellan en el momento que están accionados, dependiendo del vehículo. Y dos, al momento de que uno pisa el freno bruscamente hasta el fondo, como tiene un motor eléctrico que genera presión, a medida que ya libera la presión la rueda va girando. Pero el sistema también libera esa presión para que la rueda pueda girar. Entonces, ¿qué genera nuevamente la presión? Un motor eléctrico. Entonces uno cuando tiene el pie en el freno, siente que ese motor está accionando y que el bloqueo de válvulas que está ahí empieza a sonar, a abrir y cerrar paso. Entonces uno tiene la sensación que el pedal vibra y que suena un sistema de accionamiento al frente, porque normalmente está al frente y suena tatatatatata. Eso es lo que uno siente cuando el sistema funciona. En motos es prácticamente lo mismo. Uno siente que la manigueta le hace a uno así, o si uno frena con el pie, si es de doble canal, hace exactamente el mismo sistema. ¿Qué es un sistema controlado eléctricamente? Esto hace que la efectividad de frenado sea mejor y que el sistema al accionarse funcione correctamente.